¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, tengo que hacer Yo sé que a mi lado no te sientes Pero mucho estoy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No puedes asombrir lo que va Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que hacer Gracias.